Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, esto es lo que nos une. Vamos a poner la música de Resident Evil otra vez. Resident Evil. ¿Dónde está la canción? Esta, ¿no? ¿Dónde está la canción de Resident Evil que puse ayer? Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, esto es lo que nos une. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Hola! ¡Guapos y guapas! Que suene, que suene, que suene, que suene lindo, que suene lindo. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos sean todos chicos y chicas. Hoy es un gran día para la humanidad, porque pasaron varias cosas. Bueno, yo voy a contarles cuando terminen de entrar todos y arranquemos con el juego, pero... ¡Ay, bebé gordito, bebé gordito, bebé gordito! Chequeé la partida del Resident Evil antes de streamear y yo había olvidado que el juego tiene autoguardado. Entonces no perdimos nada, no tuve que hacer todo de vuelta porque quedó ahí en la cabaña. Eso fue una buena noticia para nosotros. Así que, bienvenido sea, bienvenido sea el autoguardado, que yo te juro que lo pensé y dije... ¡Qué cagada, loco, eh! ¡Qué poronga el autoguardado! Pero no, es bueno. De hecho, no sé por qué carajo está la máquina de escribir si está el autoguardado. Gaje, gaje problemas. Así que nada, y sí, aviso de antemano. Hoy también está lloviendo. Hoy también está lloviendo. ¿Se podría cortar la luz? Sí, podría pasar. Esperemos que no pase. ¡Pum! Se cortaba algo. Toque en madera. El internet hoy ya se cortó a la tarde, así que hoy no se va a cortar. ¿Qué fue lo que estoy diciendo, amigo? O sea, cosas que deberían ser normales y funcionar bien andan como el orto, la verdad. Pero bueno. ¡Ay, se sale la vomita! Espero que traigan algo para comer, que no tengan planes de dormirse temprano, que empiecen... ¿Qué cosa? Ahí dijo algo de Full HD. Oye, ¿qué Full HD del video? ¿Qué, yo? Sí, yo estoy... Mirá, siempre estoy en HD, mirá. Uy, tengo un pelo acá. ¿Estoy bien? A compartir... Señores, a compartir el directo. Vamos, todo el mundo, a compartir el directo que yo quiero arrancar. Quiero arrancar ya. Es más, mientras comparten voy agarrando el calendario de hoy para sacármelo de encima. Hoy nos toca el día 9, voy a pasar a un mucheco porque no tiene sentido esto. Voy a poner el día 9. Adiós. ¿Y hoy qué carajo nos toca? En el calendario. Un sobre completo, por fin, de Chilling Rain. No te lo puedo creer, Dios mío. Hace mucho que me tocaba un sobre entero. Hace mucho que me tocaba un sobre entero. ¿Dónde está la tijera? ¿Me ve la tijera? Bebé. Hola, mi gordo. Hola, mi gordo bebé. Mi gordo bebé, mi gordo bebé. Mi gordo bebé, mi gordo bebé. El más bebé. A ver. Mientras van entrando todos, compartiendo, por favor, se los pido. Veo solamente 80 compartidas. Hay 80 compartidas de las mil personas que somos. Así que, a compartir. Cara de verga, no voy a arrancar hasta que no seamos... 300 compartidas y empiezo. 300 compartidas y empiezo. No sé de qué lado se abre esto. Ay, no sé de qué lado se abre. Me la juego que... Ay, ¿de qué lado va esto? A ver. ¿Era así? ¿De qué lado va esto? A ver. Déjeme, déjeme ver. ¿Era así? Sí, bien. Ay, pero cómo muestra el código. Sin ver. ¿Este el código? Perfecto. Perfecto. Ok. No la vi, no vi. No vi el color de la carta. No la vi, no la vi, no la vi. Vamos a ver. ¿Qué tiene este Chilling Rain para regalarnos? Carta de energía. A la mierda. Y comenzamos con esto. A ver. Párate, ¿qué vas a jugar? No, no, aquí lo estoy escuchando. Vamos a ver. Tenemos. Seabon. Ay, la carta del... Esperen, esperen, esperen. Para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Para porque... Esto es negro. Esto. Esto es la puta. La puta. Para, 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 para. Para porque en Chilling Rain nunca saqué nada. Nunca saqué nada. Y dice que tiene cositas caras. Espérense, espérense, espérense. Pokémon TSG Card Prices. Denme un segundo. 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 Y esto que está mal. Ay, como digo, se rompa. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo. Sword and Shield. Chilling Rain. ¿Dónde está Chilling Rain? Chilling Rain. Acá hay cartas de 170, 130, 83, 67, 60, 50. Hay cartas muy caras. Hay cartas muy caras. Hay cartas muy caras. Y creo que hoy podría ser, podría ser, ¿eh? Hoy podría ser, hoy podría ser, hoy podría ser. Hoy podría ser. Es más. Esperen, esperen, esperen. Porque sé que Sarri lo va a querer ver esto. Sé que lo vas a querer ver. Por eso te traigo. Estaba rezando para que salga algo. Solo por eso te traigo. Porque sé que lo vas a querer ver. A ver, lo voy a querer. ¿Estás viendo? Sí. La de atrás, la ves que es dorada ya, ¿no? Que tiene bordecito. No, no quiero ni mirar. Tiene pinta de ser una... Rainbow. No, una, una, un entrenador de Trainer Gallery. Tiene pinta. No creo que haya un doble hit acá, ¿no? Tengo miedo. No, doble hit, no. Doble hit no es. Ya ves pole. Ok. Estas dos que no hacen falta. Ok. Las traigo muy lortas las cartas, pero... No importa. Lo que me importa está ahí. Opa. ¿Qué es? ¿Es Rainbow? Párate. Para mí es Rainbow. No, es tra... Sí, es entrenador. Es un entrenador. Es un entrenador, ¿no? Sí, pero ¿hay algún entrenador caro? A ver. ¿Qué? No, estoy viendo qué es lo que tiene acá. No, no creo que... ¡Deja de coñarte! Estoy viendo qué es de acá. Bueno, saco, saco. Ya fue. A ver. ¡Oh! ¡Yo la tengo en el juego! ¡La dieron en el juego! ¡La dieron en el juego hace poco! ¡El Avery! ¡Ey, está buena! ¿Cuánto vale el Avery? Muy buena igual. No creo que valga mucho igual. No, pero está buena. Ahí está. ¡Seis dólares! ¡Ey! No, no, no vale tanto. No, no, no. ¿Antes con dos? Sí, sí, sí. ¿Antes con una penchila? ¡Me re sirve! ¡Qué linda carta! Aparte es la primera vez que sacó algo en Chile, en Reden, que nunca me da nada. ¡Qué linda! Nunca me da nada, por sobre de mierda. Me encantó, me encantó, me encantó. Podría haber sido el D-Max, pero bueno. ¡No, nada, que no quiere nada uno! Yo si pido, pido grande. Esperen que guardo esto y ya arrancamos con él. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, bien guardadito. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No somos acá, veo 220 compartidas, lo cual para mí es más que suficiente. Pónganse cómodas porque vamos a seguir jugando Resident Evil. ¡Sí, por fin! Y ahora, que no se corte la luz, no sé, Cristo, por favor. Por favor. Pero, repito, menos mal que tenemos el autobardado. El autobardado es la gloria de la gloria. Pasti, ¿pero cuándo policía corrupto? No sé, amigo. Hoy te van a decir jugando Resident Evil. ¿Qué querés que te diga? Continuar, 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 continuar. Continuamos donde lo dejamos. ¿Ven? ¿Quedamos acá? No tuve que hacer nada. Hoy lo probé y estábamos acá. ¡Qué cosa linda! Es más, quedó donde, con la cosa esta acá para agarrarla. Ayer yo tiré esto, así, me acerqué y se cortó la luz. Hice así, pum, y se cortó. Y hay un zafiro, mirá. Hay un zafiro, creo que el zafiro lo puedo combinar acá. Combinar con esto. ¿Pero la puedo cambiar de lugar? Quitar las gemas. Sí. Las puedo poner acá. Vamos para el aire. Ahora sí, vamos a buscar al pobre Luis Cera, que está ahí, pobrecito de mi vida, combatiendo hace 10.000 años. Para que lo salve. Lo que yo abrí acá, ¿ya se abrió? No, tengo que volver a abrirlo. Balas. Acá otra cosa que no tengo. No veo que haya nada más por acá. Hay que estar muy atento porque debe haber muchos glitches o easter eggs escondidos en este verguel. Yo los quiero encontrar a todos. Desde el vamos, tengo que hacer explotar esto. ¡Pum! ¡Pum! Acá teníamos. Bien, recursos para hacer más cositas. Una foto que no sabemos quién es. Yo por lo menos no recuerdo... No recuerdo si... ¿Esta foto estaba en el Resident Evil original? Tengo recuerdo de haberla visto a la foto. Ahora, si estaba o no... Para mí sí estaba en el Resident Evil 4 original. Escuché a Luis tratando de morir. Sigo sosteniendo que... Este juego es mucho más... Por lo menos la parte esta de llegar a Luis... Ha sido más rápida que... Que la... El original. El original tardaba más en llegar a atacar. Entiendo que... Para hacer el juego no muy pesado. No tengo cuchillo. Hijo de puta. Tuve que agacharme la concha de tu mamita. ¡No! Qué lindo patada, ¿no? ¡Miren cómo hice así! ¡Tuc! Y me agaché. Estoy viendo si... Si... ¿Puedo ponerse tan agachado? Sí, no sé. Parra, pam, pam. No hay nada que oculto. Parejera que no. Vamos a abrir esto. O sea, algo que el tipo no pudo hacer con un hacha... Yo lo puedo hacer con la mano. Mira. ¿Aca está Luis? ¿Luis? ¿Luis? ¿Estás aquí? ¿Luis? ¿Cómo te apagás? Mételo en tiro a Luis. Antes estaba dentro de un placard. No estaba dentro de... ¡No! ¡Luis! Y ahora viene el... ¡Ay! ¡Joder! ¡No a este hombre! ¿Quién eres? ¡Para ahí! Y ahora me roban la... ¡Ay! ¡Me inyectan! ¡Ay! ¡Me inyectan! Y ahora me roban la campera, chicos. ¡Ahora me roban la campera! ¡Ay! Justo estábamos tan cerca de ayer, boludo. Resultados, a ver. Me dieron cosas. ¿Qué me gané? ¿Rango? ¿No hay rango acá? Tiempo de 1 hora. Eneminos eliminados 44. Morí una vez. 80% de precisión. Ves heridos 21, amor. Siguiente. Sí, guardo. Guardo. Sí, guardo. Perfecto. Siguiente. ¡Vamos! Capítulo 1 terminado. Parapam, pam, pam, pam. Suena acá esto. ¡Ay, Sadler! Hay alguna manera de hacer... Bueno, te lo voy a ver después. ¡Uh, Leon! ¡Qué papacito! Sina campera. Estoy atado, atado. Espada, espalda con espalda. ¡No! Antes era distinto. Luis Serra. Luis Serra. Me acaban pertenecer. Luis Serra. Antes estábamos atados como con esposas. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sabe... ¡Sabe de Ashley! Amigo, Leon, que facha que maneja. ¡A mío Leon, qué facha que maneja! ¡A mío Leon, qué facha que maneja! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial, amigo. ¡Esto es genial, amigo! ¡Esto es genial, amigo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Probablemente estoy preparado para la confesión de todos modos. Condor 1. ¡Suscríbete! El buhonero aparecía en esa ventana antes. Ahora no. Bueno, claramente ahora no. Che, ¿y mis cosas? ¿Y el buhonero? ¿Dónde estoy? Antes no... ¡Ay, esto me lo cambiaron! Ahora ya estoy en bolas, ¿eh? Porque esto me lo acaban de cambiar. Antes esto no era así. ¡Ay, cuchillo! De cocina. Será de Dios. ¡Ah! Ahora me lo dice. Igual no te enseñaré el parry, ¿eh? ¡Bonero! ¿Me habla a mí? ¿Usted me habla a mí, verdad, señor? ¡Ey! ¡Ay, con sigilo! Ok, esto es bueno, ¿eh? ¡Tenga! ¿Sabes qué es lo primero que voy a comprar? Un cuchillo decente. Lo primero que voy a comprar... ¡Ah! Creo que toda esta parte está hecha para que uno practique... ...el arte de la defensa con el cuchillo. Creo que está hecha para eso esta parte. Mis cosas. Sí, mi cuchillo sano ahora. Creo que esta parte está hecha para que uno aprenda... Hola, buenas noches. Soy un gran fan tuyo. Me gustan mucho tus videos donde reaccionas a los capítulos de La Rosa de Guadal. Gracias, bro. Te mando un beso y un abrazo grande. Acá estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto! Ahora te lo enseñan. ¿Qué pasa, Rey? ¿Ya está? ¡Mirá! ¡Qué río cabrón! Ahora sí es fácil. Ahora entendí cómo se hace el parry. Ahora ya nadie me va a golpear. ¡Otro zafiro! ¿Pero por qué los zafiros no aparecen acá? Sí aparecen. No dije nada. Combinar con acá. Este con este. ¿Esto se abre? ¡Ah, sí! Balas. Esto sí lo recuerdo. Aquí hay una puerta. Y un... Otro cuchillo. Tengo como tres cuchillos de cocina allá. Gracias, Kennedy. Te quiero mucho. Kennedy, escuchame. Gracias. ¿Quién es tu nombre? Eso quiero a tu apellido. No, 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 no. ¿Me encontró? Porque acá está mi cosa. ¡Ay, estoy bien! ¿Por qué no miro el suelo? ¿Por qué tengo la costumbre de no ver el suelo? Voy a re-renguear toda la partida. ¡Ay, no puedo entrar! ¡No estoy! ¿Y cómo entro a mis cosas? ¿Hay una manera de buscarlas? O sea, es esa puerta. Pero no la puedo abrir. ¿O hay otra puerta? ¡Ah, hay otra puerta! Tengo que dar toda la vuelta, claro. Ahorita que lo encuentre a este muchacho. ¡Vení, muchachín! ¡Vení, pa! Ahora que aprendí el parry y soy especialista experto. ¿Te dais mis gustos tus videos donde reaccionan a videos de terror? Sí, mi nombre es Kennedy. Sí, mi nombre es raro. O sea, ¿te llamás Kennedy con el PJ este, amigo? ¡Hola! ¡Opa! ¿Qué pasa, amigo? ¡Toma! ¿Querés más? Aprendí a hacer parry, pa. Ya no te puedes meter conmigo. ¿Quién más quiere? Esto es hermoso. Haber aprendido esto, chicos... ¡Fua! Es más, espero que en algún momento te den un cuchillo ilimitado para poder esquivar siempre. ¿El mapa no marca nada importante? ¿Me dejaste importante atrás? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah, no, boludo! ¿Qué es esto? ¡Ah, no, no! No es atrás. Me confundí. Yo soy el bichito este. Te tengo que ir hasta allá. ¿Y mis cosas cuándo las puedo agarrar? Matar a las ratas. ¿Las ratas? No tengo armas. ¿Cómo mato a las ratas? ¿Hola? ¡Ay, mis cosas! ¡Ah, mira! ¿Pero para qué querría pasar y salir por allá? ¿Puedo pasar por acá o no? ¿Qué? ¿Tengo que correr? ¡Ay, patita! ¿Para qué la quiero? ¡Ah, las ratas están súper gordas! ¡Ah, ya las voy a matar! ¿Llego hasta allá o no? Ok. Matan a mis... ¡Ay, acá están mis cosas! ¡Uy! ¡Matan a todos los... ¡A ver! ¡Mira todos los cuchillos de cocina! No, esto es espectacular. Esto es espectacular. Espérate, voy a crear... Primero voy a crear... Crear... Estas. Ya. Genial. Y ahora voy a crear... De las otras. ¿A poco? Mirá. Crear... Esta. ¡Sí, señor! Tengo muchas, muchas cosas. Sin broma, me llamo Kenny Alexander Galvez... Bueno. Mirá. Y casualmente tu personaje favorito tiene... Tiene tu nombre. ¿Qué locura es eso, no? Ok, eso no se puede abrir. Ahora sí. Ahora, déjame cómo está esto. Escopeta, no tengo granadas. Armas sí. Balas tenemos muchas, ¿eh? Cuchillos tengo un montón. ¡El buhonero! ¡Ay! ¡Habla igual! ¡Ay, chicos! ¡El buhonero! ¡I had something for ya! ¡El buhonero! Es más meteroso que el otro, ¿eh? Concijo del mercader, hazte rico rápido. ¿Cómo van esas peticiones? Intercambiales de espinelas que recibes como recompensa por artículos que no podés comprar en ningún otro sitio. Tenemos un montón de artículos muy útiles, pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible. Ya lo tengo, el mapa del tesoro. Ok. Perfecto. ¿Esto qué? ¡No! ¿Ya puedo comprar? Párate, párate, párate. ¡Uy! ¡Acá hay más misiones! Que alguien se saque... ¡Las ratas! Voy a matar a las ratas. ¡Ahí voy a matar a las ratas! Párate. Antes de comprarle cosas a este caballero, tengo que matar tres ratas. ¿Dónde están? ¡Ratitas! Hay que matar a las ratas gordas. ¡Una! Ok. ¿Una rata? Acá hay otra. ¡No, no! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada! ¡Ah, puta! No, me conviene irme lejos y dispararle... ¡Ah, están acá todas! No puede ser que sea tan malo. ¡Listo! ¡Listas las ratas! O sea, que con esto ahora... ...el guachiste me tendría que dar algo, ¿no? A ver... Dejeme... Dejeme... Tranquilo, 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 tranquilo. Primero voy a agarrar todo lo que hay por acá y después voy a ver que te compro. ¿Más pólvora? En realidad no sé si este vende las mismas cosas que vendía el anterior. Acá es para seguir, todavía no. Ah, no, no. Por allá sigue. Parate, 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 parate. Bueno, a ver, muchachos... ¿Ves? A eso me refiero. A ver, señor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Puedes comprarle armas y objetos al mercader con pesetas. Ajá, también puedes venderle objetos y además mejorar tus... Bien. Presiones... ¡Ah! Estas azules se las entrego a él. Entendí. Gracias. Gracias por la otra. ¿Cómo puedo hacer para enviar videos para que reacciones a ellos? Me gustaría aparecer tus videos para que reacciones a ellos. En Discord, mi rey. En Discord tengo... Tengo muchos canales que son para mandar videos. Fíjate que... Hay una parte en Discord... Que son para mandar videos para reacciones. Si mirás el video que subí hoy, de hecho, Kennedy. Lo expliqué muy bien. Y lo vas a ver muy bien. Déjame ver qué hay. ¿Intercambiar qué? ¿Estos qué son? Me gusta nuestras hermosas. Hacen a un hombre. Hacen a un hombre. Ellos lo hacen todo. Jejeje. Mapa del tesoro del pueblo. Ya lo tengo en mapa del tesoro igual. ¡La mira láser! ¡Esto necesitamos, chicos! ¿Qué más puedo ayudar? Vender. Acá esto. Acá donde puedo vender cosas. Ya ven que abre el sotrono de la casa del cazador. Este se lo puedo vender. ¿No? Es nuestra decisión de hacer. Tomá. Chau. Coiglante de perlas. Te lo vendo. Chau. Lágrimas índigos. Te las vendo. Chau. La jarra. Te la vendo. A la verga. El collar no. Por el collar le puedo sacar más plata. Y mirá. ¡Ay, parate! ¿No puedo venderle estas cosas? ¿Las que yo tengo acá? ¿Aca no puedo vender de estas? Pues se las acabo vendiendo. Se las acabo vendiendo. A ver. Ya te la vendo. Me chupo un huevo. Vender. Sí. Sí. ¿Se la vendo? Le vendo esto. Va a estar la... Ah, acá está todo. No hace falta tenerla encima. La vendo esta, chicos. Me prefiero tener la escopeta común. O comprar otra. ¿O no? Los que saben. Yo digo que esto lo vendo a la verga. Ah, tengo una banda de cosas para... No. No. ¿Puedo hacer alguna pala esto? Ah, no. Son pendientes. Se las vende a la chota, ¿no? ¿Alguien que me dé un consejo? Los cuchillos de cocina. No, no. El cuchillo de combate. Mirá, se me rompió. O sea, no se puede reparar esto. Sí, a la verga, ¿no? Sí, a la verga. Chao, esta Skull se va. Chao. Y esta otra, yo prefiero la pistola común. O de hecho, prefiero comprar una nueva. Esta... Ah, es más cara esta. Chao, a la verga. Te vas. El cuchillo lo puedo reparar, mejorar. Ah, lo puedo reparar. Cuatro mil. Reparar el cuchillo. ¿Y qué vendés? ¿Qué es esto? Pistola de dardos. ¡El rifle! ¿Y esto es la mira para la rifle? SRM. Mira para la SRM. Ok. Spray. Voy a comprar esto. Primero que nada. Diagrama. Ay, pero ¿para qué sirven los dardos? ¿Cuánto pega esto? ¿Sirve de algo esto? A ver, la pistola. Ah, no me marca nada de mis estadísticas. Ok. Compré el rifle y te dan la mira. Ah, cuando compro el rifle solo me dan la mira automáticamente. Primero que compré el maletín grande. Primero. Porque hace falta. Ahora sí, esto. Ah, ¿me la da ahora? ¿Me muestra alguna animación dándola? ¡Ay! ¡Me dio la mira gratis! ¡Qué buen hombre! ¡Gracias! ¡Es bueno! Es bueno, es bueno, es bueno. Me gusta, me gusta. Esperen, esperen, esperen. Quiero hacer más negocios. Bueno, mejora mi cuchillo. Ya fue. ¡Ya fue! ¡Es nuevo! ¡Ay! ¡Le puedo subir la durabilidad! ¡Oh, ya! ¡Ya! Vení. Sí, 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 sí. Quiero que dure, quiero que dure, quiero que dure. No sé si después me venderá otro. Supongo que me venderá otro cuchillo. Pero bueno. Y acá puedo subir. Esto está complicado, ¿eh? Porque acá. Prefiero subir la potencia un poco a la pistola. Y. Le voy a vender alguito para poder. Ay, ¿qué hago? La potencia del cuchillo. No. Dame más durabilidad en esto. Chafo. Listo, me quedo con... Listo, ya está. Estamos. Ya está. Ahora. Rifle. Esperen, déjenme ver mi, no, maletín grande. ¿Por qué le veo el mismo tamaño al maletín? Che, no compré maletín yo. No compré un maletín nuevo. ¿Por qué no veo el maletín como más grande? O gasté 10.000 al pedo. No. Yo veo el maletín igual. ¿Puede ser? Te dieron la instrucción de cómo hacerlo más grande. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo tengo que craftear? ¿Cómo? Párate, párate, párate. ¿Cómo instrucciones? ¿Cómo instrucciones? De cómo... Mejorar. Pero, ¿cómo lo...? No entiendo. ¿Cómo? Maletín. ¿Es más grande? ¡Ah! ¡Es más grande, entonces! ¡Ah! ¡Ah, claro! Mirá, me quedan dos lugares acá. Sí, es más grande, chicos. No me di cuenta. Ah, no me van a asustar. Sí, boludo. Sí, es más grande. Vamos a combinar esto con esto. No, con esto no, boludo. Con esto. ¡Wow! What the fuck. Con mierda. Equipar pieza. Ahora sí. Esperen, tengo que hacer orden acá. Orden, orden, orden. Tengo que hacer orden. ¿Saben que me gusta el orden y el progreso? Esto es sencillo. Es fácil de ordenar. Esto es fácil. Porque hay un lugar donde entra justo esta... Mi amor. Esta. Ahí. Y su mira... Mirá, qué hermoso. Mirá dónde entra. Mirá. ¡Pap! Y el cuchillo, mirá. ¡Nah! Esto es gloria. ¡Tac! ¡Chau! ¡Chau! Vamos a combinar estas plantitas. La vida, vamos a ponerla a este lado. Esto, vamos a crear... Más de pistola, ya fue. ¡Da puta! Que lo saco sin querer. Vamos a dejar acá abajo. Miren. Vamos a dejar los... Tres cuchillos. Ahí. Y las... No, vamos a poner... Va a las primeras cuchillos después. Sé que parezco indeciso, chicos. Pero es que... Esto es una parte muy importante del juego. Y quien ha jugado Resident Evil lo sabe. Esto va acá. Esta va acá. Acá van las vidas. Las vidas. Y ese... ¡Qué hermoso! Todo prolijo. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo! Pero sí voy a... Ay, no sé si... Bueno, vamos a equipar este. Total. Equipar. Así de paso probamos su durabilidad. Escopeta ahí. ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene zoom esto? Hostia puta. No me dejo apuntarle el hombre. No me dejo apuntarle. Caballero, ¿usted es todo? Ah, pará. Faltó algo. Faltó... Ah, no se puede matar al buhonero ahora. No se puede matar. ¿Ves? Que vende balas, granadas. Pero vos querés comprar y no vende todo eso. Nah, es un troll. Eh... Quería ver esto. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? O sea, esto... Ok. Eso puede servirme. Puede servirme esto... Para ahora... Combinar... Ay, ¿vos sabés que no me sirve? ¿Sabés que no me sirve ahora? Porque ya tiene esto. Quitar gema. ¿Se la puedo poner? ¿Esto qué es? ¿Diamante amarillo? Zafiro. Es más caro. Combinar. ¿Le puedo poner en esta? Ah, sí. Mirá. Vale más ahora con ese puesto. Mirá, de boca. ¡De boquita! Perfecto. Ahora si estamos... Ah, no guardé. ¿Guardamos? Sí, señor. Ya que hicimos toda la mezcla con el buhonero. De nada, rey. No tengo lo que sea que vaya acá, no lo tengo. Así que sigamos nomás. No te voy a despolear, pero tiene todos los detalles. Es hermoso. Qué cosa linda está esto, chicos. Acá me tiran la piedra. Me tiran la piedra y tengo que correr. Me tiran... ¡FORASTERO! ¡ATRÁPENLO! ¿Es en serio, señor? ¿A quién? ¿A qué, pelotuda? ¿A quién? ¡Pero señora! ¡Muérase! Sí, el cuchillo aguantó una banda. Mirá, no le bajó nada. Igual voy a tratar siempre de usar el arma, ¿no? ¿Hay algo por acá atrás? Sí, me sé. No hay nada, ¿no? Porque esto debe tener muchos secretos, easter eggs y esas... ¿Qué car... ¿Qué carajo esto? Estamos en la fábrica, chicos. Esta es la famosa fábrica donde debería haber salido después de atrapar a el buonero. ¡Ay! Estamos en la fábrica. Estamos en la... ¡Poing! 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 ¡Qué linda arma esta, eh! ¡Poing! ¿Hay más por aquí? ¡Hola, hola! Yo creo que ya puedo bajar, ¿eh? ¡Plam! ¡No, no estoy! ¡Pum! ¡Quieto! ¡Ah! ¡El remate saca mucha vida del cuchillo, chicos! ¡El remate es el que saca mucha vida del cuchillo! ¡El que hay que tener cuidado! ¡Ay, la puta! ¡Sí, eso! ¡Claramente eso! Granada. No la veo. ¡Señor, va a volar! ¡Señor! ¡Señor, va a volar! ¡Te voy a ver, pichatillo! ¡Ok! ¡Ya me hartaron! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Tenía una... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Vamos a usar... ¡Esta, curame! ¡La puta! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Esto es malo! ¡Pum! ¡Usted quiere comer, no? ¡Ok! ¡Sigue viniendo, sigue, viniendo, sigue, viniendo, sigue, viniendo! ¡Ahí, le arre! ¡Señor malo! ¡Ok, esto es malo! ¡Necesito llegar acá! ¡Necesito llegar acá! ¡Y pum! ¡Ok! ¡Este, ay, 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 ay! ¡La era dinamita! ¡La puta que la parió! ¡La puta que la parió! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, la concha! ¡Hijo de puta! ¡Pero si esto! ¡Conche de tu madre! ¡Ok! ¡Ahí va eso! ¡Ay, la granana, la granana, la granana! ¡Uh! ¡Estamos con poca vida, chicos, eh! ¡Ah! ahora cuando dejan de venir cuando dejan de venir no no es muy difícil es muy complicado porque Leon es muy tosco para moverse, no es tan rápido la concha de su hermana esto es complicado complicado chicos, aclaro de antemano, esto es muy complicado no es que yo estoy jugando mal esto es complicado esto es muy complejo lo aclaro quieto esto es muy, muy complejo que culiados boludo donde hay otro los escucho pero no los veo esto literalmente es complicado esto literalmente es complicado no creo que tengo que donde estoy donde yo no estoy ah me vieron pero no me vieron vamos vamos dale que lento que corre por el amor a dios ok si, 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 si ya te escuché uuuh están matando ok ok, ok, ok mué vengan, vengan, venga, vengan vengan, vengan venga, 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 venga Ok Vos te lo tenés cansado, amigo ¡Ay, me sacó! ¡Vira! ¡No! ¡Eso no sabía que podía pasar! ¡La puta madre! ¡Nadie me dijo que se rompía el puente! ¿Por qué nadie me hizo que los puentes se rompen? ¡La concha de su madre! ¡Cállate la jeta vos! ¡Pero la puta madre! ¡No sabía, boludo! ¡No lo vi! ¡No, no soy un forastero, cariño! ¡Ah, ya hay otro! ¡No sabía que eso pasaba! ¡Sí, yo quería físicas! ¡La concha! ¡No quería esas físicas de explosión! ¿Dónde está este muchacho? ¡Allá está! ¡Concha de todo, boludo! ¡No puede ser posible esto! ¡Vamos! ¡Qué lento! ¡Esto es corriendo, Leon! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Ahí no va nada! ¡Pero qué lento! ¡Amigo! ¡Oh, he echado un vuelo a todo! ¡Pero la puta que se parió! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! ¡El pelo se revivió! ¡Ese estaba muerta, boludo! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡No, no, no! ¡Le voy a reiniciar! ¡No, no, no! ¡La puta que te remil! ¡Máteme! ¡Dale, mateme! ¡Le perdí la mitad del cuchillo, boludo! ¡Haciendo eso! ¡Dale, matame! ¡Mátame! ¡Pero boludo! ¡No se puede pasar! ¡Están tres horas para disparar a este hijo de puta! ¡Tres horas! ¡No, amigo! ¡Es que es muy molesto esto! ¡Están tres horas para disparar a este hijo de puta! ¡Están tres horas para disparar a este hijo de puta! ¡No! ¡Es que lo remilparo! ¡No, la maté! ¡A verle! Que difícil Que es, boludo Increíble, boludo Mi aim hoy está El aim mío hoy está No, no, Leon Tomate tu tiempo, total estás en el campo de tiro De Londres Lo peor es que no me sé los caminos por donde puedo ir Esto es increíble No, no soy forastero Que lento que corre, ustedes miren como corre Esto es corriendo, esto es lo más rápido que el PJ puede correr Es increíble Sí, sí, sí Detrás de ti, pelotudo Sí, dale No me pasa, no me pasa Pero corre, papá Ok ¿Esto qué hace? Quieto Ah, este se transforma No te vas a transformar Es lo mejor que marre este, boludo, no que me mate Vaya Ok, todo salido acá No, bueno Esto es increíble La velocidad de disparo que tienen estos amigos Por el amor, adiós Dale, atacame No hay enemigos Si, eso te va a transformar No hay enemigos Se transforma Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Escapa, 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 escapa venga 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 no 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 ahora sí ahora sí ahora sí arriba 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 no sé dónde estoy yendo pero espero que sea... ¿y vos? es increíble escucha tu hermana es impresionante pero correte ok detrás de n ya que es que me tira ay explotó todo explotó todo explotó todo todo sangrón cuéntese claro ok no 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 sé cuándo termina no sé cuándo ni cómo termina esto ahí va eso sí 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 ahí va eso que bien cogerlo 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 way que ya deje de venir por el amor a dios y vos amiguito Ok Otro man No I don't know One down One down I can't I can't I can't I can't I can't Es imposible Pero por favor Esto es impresionante Amigo No puede ser Sí, voy Cuántos más Sí, dale Esto es increíble Dame lo que sea que hay ahí Dios mío Y ahora me bancan que me pongo a lootear ¿Y esto qué mierda hace? Ah, para ver la puerta Ahora me esperan todos que ya me pongo a lootear Pero todo voy a lootear, todo No voy a dejar nada ¿Cómo mierda abajo acá? Tiene un puente Tiene que haber cosas por todos lados Dentro de las casas Ábrite Todo, dame todo lo que haya No voy a dejar nada Spray, eso es bueno ¿Qué más? Lo hice bien, ¿no? Morí tres veces, pero lo hice bien Acá está full encerrado No hay más nada Dame más cosas, culiado Ay, cegadora Eso es nuevo Hubiera venido bien antes, ¿no? Hasta que te parió Vale, aquí está Me gusta No tiene nada Arriba aquí hay Sobresaliente puntería ¿Por qué no se mueren? ¿No ven que es difícil? Eso es bueno Bien, tenemos el emblema hexagonal Tenemos el emblema hexagonal ¿Qué es eso? ¿Y aquella? ¡Pero señora! 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 ¿Hay otra? ¿Por qué la música no se va? ¿Por qué la música no se va? Tengo miedo que aparezca el de atrás, boludo ¿Se va la música? ¿Se va la música? Por favor, que se vaya Acá hay ya más cosas ¡Oh! ¡Llave pequeña! ¿Y para qué sirven las llaves pequeñas? ¿Para qué sirven las llaves pequeñas? Eso es una buena pregunta Una simple llave... ¡Ah! Es para abrir las cajas cerradas Pero se pueden usar de a una Entendí Entonces esas hay que buscarlas bien ¿Qué más me queda por acá? Hay pólvora por allá tirada ¿Para dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Acá estoy Estoy en el valle ¿Para acá? ¿Para acá? Hay pólvora tirada Eso fue una... ¡Ahí va eso! ¿Perdón? ¿Qué me estás tirando? ¿Fantasma? ¿Qué me estás tirando? Perm... ¡Ah! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola que da la Gertrudy! ¡Gertrudy! ¡Bájate de ahí! No pienso fallar La puntería ahora es parte de mí Hay una caja cerrada allá atrás Que vamos a ver qué hay Hay otro loco por acá Ahí está Y ahí arriba como subo ¡Señor! ¿Dónde está usted? ¡Que lo escucho! ¡No van a matarme ahora! Che, los cadáveres quedan acá, no se van ¡Qué locura! Por lo menos algunos ¡No sé qué pasa ahí! ¡Te escuché! ¡Te escuché! ¿Dónde estás? ¡Señor! ¡Señor! ¿Pero si yo estoy acá? ¡Eh! ¿Cuántos vienen? ¡Eh! ¡Ya está ahí vos! ¡Quieto! ¡Quieto usted también! ¡Uy! ¿Ya me callo? ¿Ya está? ¿Se va la música ya? ¡Ay, por fin! ¿Cómo agarro lo que soltó la vieja? Porque la vieja soltó... Allá arriba, ¿se puede...? No, ¿se puede subir allá? ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Por ahí bajé yo! ¡Ah, sí puedo! ¡Pero por el otro lado! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Puedo llegar ahí donde está la vieja! ¡Pero por acá! ¡Eso! ¡Ecole, qua! ¡Dame! ¡No me deje sin balas! Hoy en día todo suma y todo es importante ¡Ok! ¿Qué más me queda? ¡Hay un algo! Por allá adelante hay un algo Una, una... algo Se entiende No puedo abrir la puerta No le solo lío en pedo todo Vamos a abrir el de acá No, así Tac En cualquier momento yo tengo que reparar de nuevo Mi cuchillo, en cualquier momento No hay nada más acá Y vamos a ir ahora Para donde hay que ir, que creo que es por acá No, mira Atrás me estoy olvidando la gema ¿Dónde está la gema? What the fuck Pero Acá hay una gema de marca Ah Menos mal que este puente no se rompió Ahora esperen porque agarré también Miren Ah, pero no son de estas las que hacen falta Necesito las Las cuadradas No puedo combinar estas Son No, no tengo de estas De las cuadraditas no tengo Necesito dos de las cuadradas Sigamos, sigamos, sigamos Aquí hay un cofre No, esto no es nada Es que por acá no se sigue Hay una peseta por allá Espérate, espérate, espérate Para ahí, acá O sea, esto es todo Este lugar es para En el otro juego Esto seguía por acá Esto no sigue por acá Esto no sigue por acá Mirá que locura En el otro Quédalo, acá no hay camino Hay que volver Y poner la Mirá Che, bonero La concha de tu vieja Puedes haber venido A ayudarme, ¿no? Apretá cuadrada Cuando colocara una gema ¿Para qué? ¿Para qué? Cuadrado ¡Ah, hijo de puta! Este Mirá Acá te dice lo que conviene poner El dúo Vale más que dos gemas diferentes ¡Ah, esto es un puto gol! ¡Ah! Pero esto va para todos los Porque estos son para las redondas ¿No? Son para estas Me parece ¿O no? Entonces Le quito la gema Y le pongo Dos azules ¿O no? Ah, no Dos Sí Dos gemas del mismo color Dos azules Paga 1.2 Matanga Mirá No lo había visto eso No sabía yo Che, bonerito Pillín Gracias por avisarme Las calamidades que me esperaban ¿No? ¿No? ¿Qué huele? Y sí Hijo de puta Vengo peleando ¿Qué puedo mejorar? Lo voy a reparar Y voy a poner La cadencia No hay cadencia Cadencia O Capacidad del rifle Y puedo subir la capacidad De este Sí, sí, sí Cerrarlo Tu usurero Pasti Le podés poner Tres gemas diferentes Y vale más Claro Pero el tema Que necesito Las cuadradas No tengo las cuadradas Yo todavía Tenga El que es que va Que es que va Igual saben que voy a hacer Chequen esto Chequen Ah, esto es para allá Ok Chequen esto Chequen lo que voy a hacer acá Chequen la que voy a hacer acá Va a ser por una estupidez Pero me la banco Oh 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 Devuélme ya todo lo que te puse Dame todo ¿Qué vale más? La tricolor vale más, ¿no? Combinar Vale más una de cada color Una de esta Una de esta No, la pelotudo Una de estas acá Y una de estas acá Vale más la tricolor Si, tres colores vale más 1.3 Esto es hermoso Mira lo que tengo para darte, bro Toma Toma, toma, toma Toma Y ahora voy a mejorar La Ay De a uno mejoró la capacidad Esta verga Bueno, uno Dos Para obtener una idea De tus gustos, amigo Y esta Listo Provelo Serio, eh Vale, vale, vale Divino Divino Ajá Acá hay un algo importante Ahí colgado Ahí está Pero esto Lo que pasa es que Matar con sigilo Me ¡Ey! Puedes correr Pero no te puedes esconder No me estoy conido Estoy de acá ¡Ey! ¡Ah! Ahí había otro Mirá ¡Coraztero! ¡Venga! ¡No, no! No estoy para allá ¿Qué pasó? ¿Me vení? ¡Qué dulce! Me das ternura, amigo Me das mucha ternurita Nadie puede conmigo En mis super parries ¿Hay otro? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Que no se transforme! ¡Que no se se transforme! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! A estos no tengo que dejar que se transformen Estos no No tengo que dejar que se transformen ¡Acá estoy! ¡Mami! ¿A quién? Pero tengo la puntuaria de una baldosa ¡Ah, bueno, bueno! ¡N, espé, soy yo! Y después me dicen a mí ¡No te jodo, boluda! ¡Toma! Otra más ¡Yo no te jodo! No tengo que dejar que esto se transforme con el cuello roto Porque esos son bien fuleros después Esto necesito ¡Poing! Y adentro ahí ¡Ah! ¡Alejandrita! ¡Chicos! Nuestros sueños se están cumpliendo Nuestros sueños se están cumpliendo Vamos a poner una alejandrita Y vamos a poner una No, ahí no Acá Esto va a valer mucho el día de mañana, eh Por eso no hay que venderlo todavía Y hasta ahora Hemos agarrado todos los tesoros No es malo No es malo para nosotros Para este rifle sacarle la mira Y apuntar sin la mira No, ni en pedo ¿Por qué? ¡Ah, ah! Ya soy un experto en esto, papi Tenga ¿Cuánto? Ya no, ya no me... Esta no me la como más ¡Ah! ¿Y si me agacho por acá? ¿Qué onda? ¡Hola! ¡Uy! ¡Recursos grandes! Encontré una bolsa grande de recursos ¿Y esto? ¡Uy! ¡Qué lindo! Encontré de espinela ¡Uy! ¡Ay! Ya cayó otra ¡Ah, no! Está bien ¡Oh, oh, oh! ¡Otro más! ¡Otra más! ¡Nos falta una! ¡Ay! Mirá, si tuviéramos otra de otro color ¡Oh, no importa! ¡Nos falta una! ¡Nos falta una! ¡Just una! ¿Ah, pero había más cosas ahí o no había más nada? No, no ¿Esto es todo? Si hubiera el mapa de tesoros Acá no hay más nada Pasti versus Pasti ¡Déjenme en paz! Hago lo que puedo Esto está en full cargada No tengo más balas de esto No puedo crear balas de... De escopeta, ¿no? De... No, de rifle No puedo crear balas de rifle Si voy a crear de escopeta, me parece Eso es algo que Crear El recurso grande Es para hacer balas de armas grandes Soy un boludo Pues no puedo hacer escopeta con esta Porque me faltan Necesito cuatro más Ok Voy aprendiendo, voy aprendiendo De a poquito Paca, paca, paca ¿Qué crack en Leon? ¿Sabe craftear balas? ¡N.T! Bien, vamos Venga, cuervo ¿Dónde verga estoy acá? ¿Dónde estoy? ¿Esta parte? Es súper tenebroxo esto No La comida de mi heladera Esto obstaculiza el paso ¡Mancho cuervo! A los cuervos siempre hay que darle, chicos Siempre Porque siempre, siempre te dan cosas Escuchemos otro ¿Qué es eso? ¡Mirá! Acá está la parte de la que todos hablábamos Acá está la parte de la que todos hablábamos Esto sí existía Esto sí existía Primero hay que hacer esto Para cerrar la tapa Y ahora hay que bajar esto No es cierto ¡No es cierto! 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 esto no es cierto no es cierto a donde va papi no se muere chicos ok siiii sabia que me ibas a dar eso lo sabia murio no? y ahora esta mi cosito aqui esta no estoy sucio hijo de puta me afirio todo el cuchillo con eso mira que cuchillo esta resistente chicos que hicimos un segundo vamos me consumio todas las balas de este muchacho mapa lo voy a sacar porque temo que en un momento esto pueda hacerme daño donde estoy acá esta es la casa donde me encuentro con el gobernador que? pero... señores a estas alturas yo si que éramos amigos ya ya te rompí la pierna señor le rompí la pierna poquechito 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 ok aqui estamos esto no tiene ningún tipo de decoración como ponen... les encanta poner de estas eh hay un par de cerradas hay un par de cerradas ahi todavía no voy a entrar porque esa es la misión no tengo la llave debe estar adentro mas de estas mas de estas otra mas de estas tengo no me haras daño nunca mas carajo hasta donde? parate 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 esperense porque aca se hace largo el asunto y aca entre la maleza yo no veo esto ok no las veo eh creo no hay mas no 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 hay mas hay una puerta trasera y se entra por aca? o se entra por adelante? voy a entrar por aca ay! cierto que había uno meando me olvide que había uno meando me olvide que había uno yendo pis me olvide que había uno yendo pis me olvide que había uno yendo pis y eso era totalmente cierto y... no me deje a cerquearme para que... ay chicos hasta lo puedo oler creo... esta verde... esta verde... lo interrumpi mientras meaba... soy un hijo de puta... no bajo... son trampas casas le interrumpi el chorro le interrumpi le interrumpi no no lo... tenemos ya lleno esto con mirar... mirá es mas... mirá tenemos esta... y le vamos a cambiar... esta por esta... 4 distintos colores osea... lo que mas vale... son 5 colores... pero después... ah... es como el poker esto... mirá... 4 del mismo color... vale mas... bueno... para que tengo 4 distintos colores... 4 colores... 4 colores por 1.6... esto vale 1.6 amigo... ya esta lista para venderse... hola... alguien ha aparecido a sus vecinos... ah... ahora ya puedo salir por aca... esto que es? el 10... ay... otra serie pequeña... para abrir cajones y cositas... hola... old photos... old photos... mirá... todo con la cosa de Sadler... balas... eso es la que me gusta... ya esta carga full... ahora necesitaría de escopeta... mas que otra cosa... esto es que es la cocina... mansa... 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 no... por que guardar un huevo en el horno? no es que yo sea el... masterchef... pero... los huevos no van en el horno... esto no es un malo, no? no puede ser... no puede ser... le podré pegar con toda la suerte del mundo? le podré pegar? tendré suerte para... no... 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 es muy poco probable... es muy poco probable... no... imposible... no... uno mas... y donde estará la combinación de esto? la combinación de esto está... carne de nuestra carne... sangre de nuestra sangre... entendí... por fin... si miras alrededor lo haces... en serio... a ver... acá... o acá... la respuesta está acá? la respuesta está por acá? donde está la respuesta? por acá? yo no voy a decirlo... no quiero que me lo spoileen... arriba está... gordo la pista... arriba? arriba de donde? ah... arriba del... del piso arriba... ah ok ok ok... ahora subo... ahora subo... hola! buen día! cuantas fotos que tienen estos? ajá... estoy buscando la... ok... estoy buscando la pista... voy a combinar... tengo para combinar... hierba... amarela... amarela... no se puede combinar... así sola con esto... sí señor... a ver si puedo crear escopeta... perfecto! y... no... no... ahí... ahí... y... pero la puta madre... que soy malo... ahí... vamos a hacer lugar... espera... no puedo ser tan... imbécil... vamos a hacer lugar acá... esto va acá... ahora ya tengo granada... no... la granada la tengo que hacer durar... como un campeón chicos... porque lo que cuesta encontrarla... ¿y esto? cosecha... pastor de cerdos... esta es la clave... el viejo granero... el viejo granjero... su mejor cosecha... pastor de cerdos... su cerdo... y bebé... mejor cosecha... pastor de cerdos... su cerdo... y bebé... eso dijo... donde mierda era... a ver... su vieja cosecha... pastor de cerdos... y bebé... y acá tenemos... qué carajo... de mármol cristalizado... ¡es un ojito clave! ¿qué? se pone burbuja al aire... en su interior... ¿pero qué es? pensé que era para... o sea... pensé que era un... un tesoro... señor... usted es... usted es realmente... insoportable... usted es realmente... muy molesto... de los peores personajes... que he visto en el juego... ¡ay! me encanta hacer... este acertijo... es para hacer este... este acertijo era full divertido... ahora... este es mucho más difícil... que el original... al revés... es al revés... ya casi... casi... que lo tengo... ¿o no? esto es... complicado... ahí... lo tengo... justo así... se agitó... león... león... pará... estaba girando... una bolita nomás... prepárese... para la mejor cinemática... del mundo... ¿esto qué es? el tiempo es lo más extraño... últimamente... el trigo se marchita... treinta vecinos... han muerto de hambruna... cinco vacas... ¡no! ocho más hoy... cuatro más hoy... once más hoy... que... a los que mueren... una pareja de forasteras... se despidieron... y acabaron en el pueblo... los llaman al altar... para el ritual... hoy necesitamos el rifle... ok... este es el Sadler... el más malo de los malos... acá aparece Hada... en un rato... la llave... tenemos la llave en Zingas... chicos... ay dios... no me va a gustar... pelear con este muchacho... Hada... salvame... la sangre... ha aceptado... el trigo... ha aceptado... mi sangre... ay livo... que papucho rico... bendecido... con ojos azules... ay... terminó el capítulo... ya... no... parate... resultados... ok... 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 modo de juego estándar... una hora... 51 enemigos... maté... me morí tres veces... eh... mejoré mi precisión... o está peor... me hirieron menos veces... eso... creo que es mejor... guardamos y seguimos... vamos a ver... ahora la escucho acá... ahora la escucho acá... a ver que abrigo... ¿Umbrella? debería haber dejado... lo dejado en esa bag... para morir... he... te envío los detalles... ve... ve... pero Baby Eagle... es tu prioridad... copia eso... haciendo mi camino... a la iglesia... Condor 1... ah... era de Umbrella... este muchacho... 3 años más tarde... Cera decidió abandonar... Umbrella... desapareció... sin dejar rastro... lo que siente... Hannigan añade... un escrito a mano... medicinas comunes... realmente piensas que... bueno... balas... hasta en el cuadro hay algo... manivela... full secret... ¿qué es esto? esto es completamente nuevo... ay... la necesito... que mentira... Leon... te puedes subir a la cama... mirá... nada... sos full injusto esto... necesito Ashley... para hacer esta poronga... que culiao... por lo menos el muchachito se fue... acá venía... ah... esto me lo hicieron al revés... el de la motosierre... venía... después... ahora... y ahora vino antes... el perrito... ay... mi amor... el perrito... a este se lo podía disparar también... pero no... ay no... perrito... atención... pero no... ese perrito aparece al principio del juego... y mirá... ahora apareció... super adelante... y eso... se que ya lo habían olvidado... y esto nos tiene que llevar de vuelta al pueblo si no me equivoco si no me equivoco esto debería llevarnos otra vez al pueblo lo cual no me da ningún tipo de de paz ah claro, porque esta llave es para abrir la puerta que está en el pueblo ¿qué carajo? ¿hola? no recuerdo que haya una cueva aquí más pólvora no, que rico pata de cerdo no debería haber una cueva acá ¿me fue a acusar? ¿dónde estoy acá? si, si, acá hablemos al pueblo bienvenidos al pueblo otra vez chicos de esta y la león paso palabra se parece a Ivan de Pineda jajaja eh, si es Leon Kennedy, Rey ahora ¿se irán viendo malos acá? estamos de nuevo che, acá pasa el tiempo mirá como se puso el sol que no venga nadie cuando dispare que no venga nadie cuando dispare no, no hay nadie no hay absolutamente nadie acá hasta bajaron el cuerpo mirá acá no nos olvidamos de nada ¿por qué esta puerta me marca? ¡ay! ¡ay! ¡por el amor a Dios! ¡alto, alto, alto, alto! ustedes van a fumarse de esta ¡venga perritos! le arre ¡ay! ¡lo maté! no lo maté pero ya mueran pero ya mueran ¡pues no lo maté Esto fue nuevo No me esperaba que estén acá estos muchachos No deberían haber estado acá De hecho Ay, deja mucha pólvora Ahora Una pregunta importante Atrás, según yo vi en el mapa Dejé una Una planta roja ¿La podría ir a buscar? ¿O me dejará? No me dejó ver tan atrás, ¿no? No Claramente El lío no puede trepar las piedras y saltar, ¿no? Ok, a ver, a ver, a ver Porque me acaban de dar Cositas Cositas Ay, ay, tengo para hacer Perfecto, perfecto Ay, sí Ay, sí Perfecto Y acá ahora Tengo una llave pequeñita Para abrir eso Mira Otra vez de estas La voy a romper porque sé que me la voy a comer en algún momento Acá puedo buscar algo ¿Qué hay acá? Un arma ¿Qué es esto? ¿Brujla antiguo? ¿Esto se puede vender? ¿Esto se puede vender? ¿Qué es esto? Un hombre de cine clásico que parece haber sido bien conservada Pero esto no se le puede combinar nada Va, sí, al muere Escucho un... Escucho algo Como un alguien Claramente escucho a alguien Mamá Toma, puta Toma ¿Alguien más? ¿Y por qué me han puesto tantas trampas? ¿Ahora han puesto algo arriba? No creo ¡Pero escucho más! ¿Dónde están? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, boludo! ¡Basta! ¿Qué es una falsa alarma? Me gustaría dispararle Dispararle A la bomba, pero no la veo ¿Dónde está la bomba? No la veo ¿Y la escalera no se rompió? ¡Qué milagro! Acá no hay nada nuevo Antes yo te juro que había una espinela acá arriba No está Siempre hubo una espinela acá Ay, por el amor a Dios Ah, que se podía bajar del otro lado Está full roto esto Pero yo tengo que pasar para allá, no ir para allá Yo no tengo que ir para allá Tengo que de hecho ir para acá El pozo, entra el pozo ¿Qué pozo? Si no hay pozo ¿A qué pozo crees que me meta? Acá había un pozo Ahí esto nomás ¿La bombucha se puede desactivar? No, ¿en serio? Bueno, ahora tengo que entrar por acá Para que voy a ir por atrás Ay, la concha Cómo me cago Ya vi, ya vi, ya vi lo de las minas, chicos Ya lo acabo de leer Ay, cómo estoy de vida A todo esto Estoy para atrás Esto no me cura la vida Si mal no recuerdo Necesito una planta verde No, no quería ir Juro no quería disparar La bomba se puede desactivar La bomba se puede desactivar Y es verdad Totalmente cierto En el anterior no se podía Por eso que no la estoy desactivando Igual a esto lo puedo seguir detorando Si quisiera, ¿no? ¡Mamá! Uy, le bolié Ese fue un foco cruel de mi parte, creo Ya hay mamá ¡Dejéis que se escape! ¡Pero si no me escapé! ¡El fuegastaro! ¡Hola, Elias! ¡Mi cuerpo! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Quedo rezándole a Jesucristo! ¡Bajate, Elias! ¡Pobrecito! Lo dije mirando a Narnia Por acá no puedo pasar Y acá estamos Acá es donde hay que ir ahora ¿Otra más? ¡Mamita! Eso fue interesante Acá está todo listo Todo ready Todo hecho Bueno, ahora sí Vámonos adentro ¡Andeamos! Ingresa la llave ¡No! ¡Mirá el humo! ¿La llave sigue teniendo Una utilidad? Sí, todavía tiene utilidad Cuando tiene puntito Creo que es porque tiene utilidad No Cuando tiene el tilde Porque ya la usé Todas las veces que podía usarla Esto se rompe ¡Ah! Me he olvidado que estaba Esta puta Dame huevo Dorado ¿No te da huevo? ¿No te da huevo? Ah, acá te llevaba el amigo Amigo, antes Antes te llevaba Te daba huevito Bueno ¿Esto qué sirve? Mirá Se la extrae La glándula venosa Puede consumirse Para restaurar algo de salud ¿Y cómo le extraigo la...? A ver Mirá ¡Hostia puta! Buenísima es Acá no te da huevo Ay, sí, recursos Sí, qué carajo El humo este Acá ya vamos a entrar A un sótano A una cueva A una cueva oscura ¿Dónde? Vamos a encontrarnos Al buhonero Y vamos a salir Directamente de la iglesia Otra vez Sadler Otra vez ¿De qué es esa calavera? Iluminaros Dormo bien Y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus madres cosecharán Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Con siete quintales Florece, hijo mío ¿Este cráneo Es de lo que yo creo que es? Es el cráneo De los bichaxos Esto es enorme, ¿no? Espere, espere Hay muchas cosas acá Spray ¿Por qué viene a spray Una caja? ¡Ay, sí! De escopeta Ok Creo que De bala estoy bien Podría Hacer más de pistola De hecho Ah, pero esta es grande No, no Voy a esperar A encontrar un Un costo para hacer De Che, ¿cuántas cabezas? Recién me pregando La cantidad de cabezas Que estos tipos tienen Secuestrados acá adentro Uy, tomé la silla del culto Uy, la silla del culto Uy, chicos La... ¡No! ¡Ay! La había dejado ¡No! La había dejado Haciendo El botlet challenge Amigo Correte, correte, correte Corre esta No, no Corre esta Corre esta Corre esta Corre Le dejé haciendo El botlet challenge Que locura, ¿eh? Quiero alguien Quiero que vean Alguien Que El pozo ¿Qué pozo? A ver De vuelta A ver ¿Qué pozo? ¿Qué pozo? Díganme ¿Qué pozo? ¿Qué pozo? ¿Hay un pozo que yo no vi? ¿Qué pozo? ¿Dónde? ¿A dónde hay un pozo? A ver Sean claros ¿Dónde? ¿Dónde hay un pozo acá? ¿Dónde hay un pozo acá? Que yo no lo estoy viendo ¿Qué pozo? Arriba tuyo No En la casa En la parte de atrás ¿En qué ca... ¿En qué casa? Amigo Aquí hay muchas casas, ¿eh? ¿Por acá? ¿Hay un pozo nuevo? Acá no hay nada En la casa hay un pozo ¿Por dónde quemas la primera vaca? ¿Vaca? ¿Acá? Otra vez Estas trolas Acá no hay un... No, acá no hay un pozo ¿Por este lado? Por acá Por acá Por acá vine yo recién Por acá llegué Acá no hay pozos Atrás de la casa de culto Pero en la casa de culto Recién entré ¿Cómo que pozo? Al costado de la iglesia Tener un tesoro Ya lo haré el tesoro Al lado de la iglesia A ver Esta es la casa de culto Pero no puedo No puedo pasar por acá Acá no puedo Y acá al costado No hay ningún pozo ¡Hostia! ¡Si hay! ¡Jesús! 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 ¡Hostia! Es que esto En el juego principal No estaba Esto En el primer jueguito No había estos pozos Hola ¿Aquí hay? ¿Aquí hay algo? Ah, pero chicos Son jugadas Es entrar en un punto Para salir en otro Exactamente lo mismo O sea Tampoco es que era Era un lugar Clave Para la vida Pero a ver Entiendo Entiendo Sí, sí Está bien Había un pozo Pero no es que No, no Si no te metes al pozo La verdad que Te vas a perder De una bazoca 4K No La verdad que no No hay nada Muy loco acá Tampoco era La locura Ve a la casa Que estaba la bomba Para subir la escalera Pero no me Chicos No me hagan Recorrer Todo el mapa 14 veces Se los suplico Por el amor A Dios Voy Voy, voy, voy Para que no me digan Que yo no le hago caso Al chat La casa Donde estaba la bomba Para subir la escalera Acá está Es esta No hay nada acá No hay nada nuevo Acá ya estuve Puedo empujar esto Si querés Y tapar la ventana Mirá Para que no me vean Contado caca Ahí está No hay nada Atrás de la pared No hay nada En los cuadros No hay nada En los cajones No hay nada En la cocina No hay nada En el gran Para Ah Párate Esto es nuevo Acá está La espinela No Si Por este lado No me había subido De nuevo Tampoco esto me va a matar Ya está listo Entendí 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 Me había olvidado De esa ventana Ahora sí Ya me voy No me molesten Chao Puedo hacer de vuelta Flip o te challenge Con la silla Quiero hacer de vuelta El challenge ese No es imposible No No la voy a dejar Parada de nuevo No Muy difícil Sigamos Aquí hay una puerta Por la que era Nuestro destino ¿Hola? Sí Aparece nomás Consejo del mercader Prudencia No te enerva Quedarte sin munición Bueno Pues tengo algo para ti La pistola de dardos Es de otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos Y ret... Ajá Ajá Ok El muchacho me está convenciendo De que compre El lanzapepas ese A ver Espérate 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 Tengo para venderte Tengo para venderte unas cositas Bubonero de mi vida Mira Un collar de perlas Na, 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 na Épico Te lo vendo Te lo vendo a 7 7 ya 6 Última oferta Muerto 5 Tengo una brujulita También 10 puntos Nueva Inmaculada 44 Me da por esta maravilla Toma Dátela Toma Toma Hermoso Y te vendo la Esta Si, si, si Che Me hice millonario Para, para, para Vamos a Espera 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 Cuchillo Reparamelo De nada Reparamelo Subime Dame Subime La cadencia De esta pinchida Estoy preparando más rápido Y comprar Tricollitas nuevas Oferta especial Está de oferta 8 lu Ah, no 8 lu Están nuevas De oferta No solo Necesitás De dinero Pero Necesitás De dinero Para comprar Esa Dame 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 Y vamos a Comprar El diagrama Para los Dardos Metálicos Vamos a probarla Me gusta Me gusta Me gusta Vale la pena Comprarme esto Ahora Vale la pena Comprar La 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 TMP No sé Estoy sin espacio Ah, puedo recuperar Cosas que Mira Igual que hijo de puta La vende 7500 Me la vende 15 Forro del orto Y para intercambiar Tenés Ah, esto ya está reclamado Ah, y no llego a este Vender Mejorar Voy a mejorar La potencia Y un poquito de capacidad Jamás lo usé en el original Si, voy a darle la escopeta Que la escopeta la uso mucho Para momentos complicados Vamos a subirle Esto La carencia Chao a la puta Chao a mi se verga la plata Mi se verga la plata Mi se verga todo Todo Espera Espera que ahora Tengo un Que carajo Como Como acomodo Este Este quilombo De cosas Está muy Quilombo esto No sé como Como acomodar Como hago Chicos A ver Esperen Esperen Porque Orden y progreso Orden y progreso Tengo tres cuchillos Todavía What the fuck Si estando el buhonero No sé si necesito Tres cuchillos ya ¿No? Podría vender un par Podría vender dos Y quitarme con uno Me parece Digo yo Cuchillo de cocina Te vendo Dos Vale que me deje el sano ¿No? Vale que me deje uno sano Me dejó el sano Sí Me dejó el sano Vamos a poner esto acá Esto por acá Vamos a poner La cosa de salud Toda junta La cosa para pelear Toda junta El huevo Es como un mix Ok Las bolsas estas De ondas Vamos a cambiar Huevo Por esto Entonces huevo acá Y estas Vamos a ponerlas ahí Esta también acá Cosas de salud Acá Y hasta Pinchila Que no sé Cómo mierda funciona A ver si puedo crear Párate Crear Dardos 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 ¿Cómo es esto? Dardos Párate ¿Por qué? Dardos metálicos Por cuatro Dardos metálicos Por tres más No entendí esto Ah Me gasto un cuchillo ¿Qué? A ver ¿Para qué lo vendí Los cuchillos? Si un boludo Lo puedo recuperar Rey Rey Entre nos ¿Me revendes? ¿Me revendes los cuchillos Que te acabo de vender? Claramente no Que troll Hijo de puta No sabía yo eso Y si No hace con polvo A pelotudo Tiene sentido Si un tarado yo Ya está L3 ¿L3? ¿Cómo L3? ¿Cómo L3? ¿L3? ¿Qué L3? ¿Qué hago? ¿Qué hago con L3? No No No, el L3 no hace nada Inventario L3 Inventario Son unos hijos de mil puntas Yo lo quería ¡Me gusta acomodarlo a mí! ¡Ay! Los odio Los odio Los odio Los odio Me gusta acomodarlo a mí Porque No, son unos hijos Ahora me van a fumar Reacomodando todo Por pelotudos Ahora me van a fumar No, son unos imbéciles Son unos imbéciles Pero imbéciles Ay, los odio, chicos Te juro que los odio Hoy los estoy odiando Los odio Los odio tanto Los odio tanto Los odio tanto ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Ahora se la fuman Se la fuman Se la fuman Pelotudos Ay, Jesús Christ Jesús Christ ¿Cómo mierda Cómo es esto ahora? Esta arma más impráctica E incómoda Tener guardada Voy a poner esto acá Ahí me gusta más El cuchillo Lo voy a poner ahí Porque Como de cortesía Para que no jodas No, no, no Estoy odiado Odiado estoy Odiado Con lo que me acaban De hacer Odiado Joder Balas ahí Balas ahí Jesús Ahora Me queda callado Me queda callado No voy a hablar Porque Voy a decir Diente Voy a decir Diente Me gustan Estas cosas Me gusta hacerlas a mí Me gusta Hijo de puta Me gusta hacer esto a mí Ahora sí Ahora sí Crear Dardos metálicos Es grande esto Che Ahora Dijo el tipo Que esto se puede recuperar ¿No? Dijo el tipo Que esto se puede recuperar Ahora ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo cambio esto? Porque esto lo puedo Acceso rápido ¿Qué? ¿Dos? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Ah Esto es clave Esto es clave Esto me gusta Ah Esto Pará Que esto es bueno Esto es bueno Y la granada Perfecto Las granadas van arriba Ahí Las granadas van allá arriba Y ahora acá tengo Pistola O de dardos ¿Qué es esto? Y la puedo recuperar Me quedo con este igual ¿No? Pero bueno Y esto Me gustaría De editarlo Con algunas sabrosas víboras Antes de que sea ¿Petición? Vende tres Me comí la víbora Me comí La víbora ¿Qué hijo de puta? Me comí la víbora Soy hijo de puta Bueno Rey Te pido perdón Me la comí Me la comí Me la comí Perdón Me la comí Nadie Nadie Sí, ya sé que más adelante Pero me la comí ¿Qué le voy a hacer? Me comí la víbora Me comí Me la comí Estamos llegando a la iglesia Por fin, ¿no? Bendito sea Dios Y sus lacanos Y sus lacanos Esto era importante Esto era importante Esto No sé por qué Estos eran importantes Estos símbolos Los recuerdo Pero de corazón No tenía que romperlo ¿No? Completé Completé una cosa Que no me pidieron Pero bueno No sé si las tengo que romper todas Yo rompo Recuerdo que estos símbolos Estaban en algún lado Ustedes Recuerden el orden En el que estaban Porque yo estoy Ya estoy embalado No puedo evitar romperlos Yo ya estoy embalado Recuerden el orden En el que estaban Porque sé que Lo puedo dar a necesitar En algún momento Estoy seguro Que lo voy a necesitar De hecho en algún momento Pero Ya está Ya lo rompí Ya está Ya está Ya me embalé Me embalé Lo rompí Y ya no puedo evitarlo Tenga 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 los nombres No Margarita Puf 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 Listo Rompí todos No mira Dejé uno No te vas a escapar vos El cuchillo Ahora Claro El cuchillo No tiene ningún tipo de sentido Ni lógica Apuñalas a un zombie En la cabeza Con el cuchillo Se rompe Rompes una Una piedra Una piedra Dejá Estoy chequeando Que no me haya dejado nada Maté al sepulturero Y ahora me voy adentro Acá venían Después puedo tocar la campana Y que vengan los malos Atrás de la iglesia Hay un puzzle No lío Está un poco cerrado Levemente Damn it Damn it Hannigan Out Ay mira Gema No Anillo Anillo con gema What Ah se vende Mira Y me queda uno de estos Me gusta que complete Todas las Las cositas que había Para hacer Por acá Me voy para la emisión Y acá atrás Está lo que yo digo Que hay una cosita Para hacer un puzzle Recursos grandes What Esto es nuevo Mapa de la orilla del lago Mapa de la orilla del lago Mapa de la orilla del lago ¿Qué es esto? Usa la maña extranjera ¿Qué? Una maña extranjera vino a la encierra la en la en iglesia y espera las órdenes del señor Hasta entonces Cierren el Cierren A A cal y canto La llave Estará en la cueva al otro lado del lago Ok Me costó Me costó No No Ashley Encerrad Encerrad en la iglesia Hasta que Hasta que sea la hora No Ah La llave de la pindonga esta de la iglesia Está cruzando el lago A eso se refiere ¿Y esto qué onda? Pero parate ¿Esto es por acá? ¿O es por ahí? Estoy un poco perdido Parate 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 Voy a ver qué hay acá primero que nada ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Nadie habló? ¡Hola! Me da bola ¿Qué hay acá? Broche elegante Ese me gusta Broche elegante También se vende así solito 7000 pesetas Hermoso Perderse ¡Será el orto! ¿Puedo hacer cofre? No Granada ¿Usted te pone granada nomás? Ah Párate 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 Güey Párate 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 Que según esto Acá hay muchos tesoros Acá hay muchos tesoros Que yo no he visto Padre Padre Esta puerta no se abre Claramente Cabe Esa puerta no se abre Entonces Mi camino Primero Voy a buscar la gilada Estallada Que hay un candelabro Colgando Hagan que dispara En el lago Cuando llegue al lago Voy a disparar Cuando llegue al lago Voy a disparar ¿Qué es este ruido? Ah Nunca entré acá Hola ¡Pum! ¡Ya! ¡Ata de la camino! ¡Ah! ¡No te vas! ¡No, no, no! ¡Es mi turno! ¡No, no, no, no! Transformate a todo lo que vos quieras Pero En eso no Mirá Tengo que haberme olvidado Viene casita más acá ¿Qué no me dicen? ¿Y dónde está lo que yo estoy buscando? Justo arriba de mis narices Ahí está ¡Una esmeralda! ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Guardar la partida? Sí Voy a guardar la partida Antes de disparar al lago Estamos muy cerca Muy, muy cerca Del primer ogro Estamos muy, muy cerca Del primer ogro Y eso me pone los pelos De punta Bueno, abajo ¡Uy! Ah, era bajito Viene el internando ¡Ah, es lo mismo! ¡Ah, es lo mismo! ¡Ah, es la misma puerta! Mirá Estamos muy, muy cerca del ogro Y no me gusta nada Porque el ogro es realmente malo, malo Lago ¿Dónde dice lago? Dice lago ¿Hola? ¿Hola? Cajón cerrado Ah, te dice que es encima ¿No se quemó? Joda Cerre el hocico Forastero Ay ¿Viene o no? ¿Viene o no? Amigo Cerrando la cola Acá estoy, vení, te estoy esperando Venga, amiguito Uy, lo partí al medio Hola, señor Ay Pensé que era más ¿Qué haces? Joder, pensé que era más lento Cáete, 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 cáete Cáete, cáete, cáete Cáete, cáete, cáete Cáete, cáete, cáete Pensé que era más lento Me la repuso, bro Pensé que era más lentorski Me come un huevo Cáete, 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 cáete Cáete, cáete, cáete Ay, 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 no, 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 no Eso no Listo, me llevo la figura Yo como le pegué a la serpiente Era muy obvio que le pegué a la serpiente Igual Permiso, soy Leon Más de los masters Ahí va eso ¡Ah! Ya, 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 ya Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahí va eso! Seguíte tirando ¡Ahí va eso! Seguíte tirando Hola, señora ¡No dejéis que se escape! ¡Ahí va eso! Perdón, señora Ay, soy un boludo Lo gasté ¡Hola, Gertudis! ¡Venga! ¿Qué? ¿Se quema? ¡Ahí sí se quema! Ya dijiste 20 veces que iba eso ¿Dónde estabas, amiguito? A ver Prenelo Saca otra ¿Ah, no? ¿Dónde quieres ir? ¿No te quemas? Ahora sí ¿No te quemaste? ¡Quemaste de una vez! No entiendo ¡Oh, Dios mío! ¡La resistencia de este muchacho! No me veas que se transforme No, no No, ya más a mí Eso es el hombre Bueno, a ver Exploremos bien esta zona Pero no quiero quedarme Ay, pobrecita la señora Se quemó toda Abajo no puedo ir Abajo no se va Ah, por acá no puedo continuar Estoy por arriba Ajá Ok El hombre El verdadero Llamas a mí Hay que tirarnos Acá ¿Me tiro acá O me tiro más adelante? Ha habido otro tacho acá ¿A quién? ¡Que no, chicos! ¡Cállense, ya! ¡Quietan mucho! ¿Señor? ¿Va a bajar? Ah, sí, me gusta Un peleador Bueno, ya Quietito, quietito El quietito te ve más bonito Ahora yo soy muy experto en esto Yo ya no reniego con ustedes Yo ya no reniego con estúpidos No reniego con simplones Con facilongos Este juego ya es muy fácil para mí Ya está Ya sé desactivar bombas Ya no necesito jugarlo Es más, ponés Mirá, mirá Música de Misiones posibles Prrrrr Pam, 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 pam École École Te escucha hasta de más Ay, no No sabía que iba a ser tan cerca ¿Y por qué el burero no me vendió lanzallamas? El, el, el No, chicos Estoy hasta la verga Pensé que me iban a vender el lanzacom... ¿Se me cierra la puerta? Estamos hasta la mismísima verga Hasta la mismísima verga Buena suerte encontrar a alguien Big enough to use this thing Sí, ahora los cuervos Eso siempre, chicos La secara de los cuervos es... ¿Y esto qué? ¿Otra vez medallones azules? ¿Cuántos? Cantera Pici factoría Están los cuervos Mirá, no pensé que le iban a repetir a los cuervos Igual son Ay, perros también ¡Allá va! Qué hermoso, ¿eh? Los perros sí que no me gustan, ¿eh? ¡Pum, perro! ¡Pum, perro en el hocico! ¡Yiji! Bueno En un rato esta parte va a ser Una verdadera tortura De hecho ya lo escucho Granada Te venden... Decime que te venden el... Por favor, que me venden el lanzacovetes Decime que me venden el lanzacovetes No hay tantas casitas Como antes Antes había más casitas Ya sé lo que hay ahí Sé lo que hay ahí Ah, en las casas no se puede entrar ahora Che, el área de pelea es mucho más chica, ¿eh? Ah, espérate Pero tengo que agarrar los colgantes ¡Ay! Los colgantes Los colgantes azules Mejor seguimos No nos olvidemos de los colgantes azules Que después por acá hay que volver Así que no pasa nada Otra de estas Que... Ah, es esta, ya ve No, no es esta No sé con qué se abren estas vergas Hay otro buhonero Decime que este... Este ya me vende el lanzacovetes Por favor, te lo pido, te lo rogo ¡Buanero! ¡Buanerillo! Mi vendedor mercantil favorito ¿Dónde está? Está su timbre Pero no está su... No está él ¿Está cruzando esta puerta? Esta puerta misteriosa Sí, sí, bien, mágica Oh, sí Ya voy, ya voy con vos, eh Damos un segundo que... ¿Un ascensor? ¿Un ascensor? Pero... Yo tengo que ir por allá ahora Esperen, esperen, voy a investigar un poco esta zona Voy a investigar un poco esta zona ¿Piezo hexagonal? Esta es un arma... Sí, una buena, importante ¿Esta está abierta? Sí, pero no voy a ir todavía ¿Qué carajo este lugar? Chicos ¿Tenemos para tirársela al bicho? ¡Tenemos para tirársela al bicho! A mí me deja que tus armas se curran de polvo ¿Por qué no las vendes Y te gastas el presupuesto de mejorar las que sí usas? Cuando vendas un arma mejorada Obtendrás de vuelta casi todo lo que gastaste en ellas Sin trampas, amigo Queremos que ganes No sé si creerle a este muchacho Me llama la atención este ascensor Voy a ir aquí abajo primero No voy a irme, no voy a irme Quiero ver qué hay ¿Puedo subir después, no? Sí No tengo llavecita La puta que me parió Más pesetas Este no es el lago lago Acá no tiene sentido que dispare El monstruo no va a salir de acá El lago lago está más adelante No es este A ver Déjame ver qué hay arriba Quiero ver qué hay en el ascensor ese Hola, gordo ¿Cómo estás? Perdón, ya que tarde No importa, Dani Tranquilo ¿Qué es esto? Bienvenido Bienvenido, extranjero Yo creo que esto es tu primera vez Hacer una copa Consiga un boleto Intercambio de tres fichas De plata o de oro Ajá Y esto es Destruye las piratas Y voy por el récord Si no tiene límite Invite a la caza Consigue fichas Con tu posición Y gana manifiesto Ah Puede destruir varios objetos A la vez disparando A dinamita Si está cerca de ellos Para que vuelva a notar Ten cuidado Disparar a un marinero Hará que pierda puntos Algunos objetivos No pueden ser destruidos Con un solo disparo Disparar a este objeto Que tiene cerca Antes de destruirlos Si se cumple con cierta condición Aparecer objetos extra Esto es increíble Es increíble Ah, acá te dice Lo que vale cada cosa 300 Menos 500 el marinero Ok Vamos a probar suerte Ah, sí Estaba esto Estaba esto En el original Vamos Ok Ok Vamos Dale ¿Qué tal? Una Ah Ay, me dio dos fichas Quiero jugar nuevo Otra vez Otra vez Dale Qué difícil Que es apuntarle a esto Es complicada La apuntación Chicos Pero 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 ¿Dónde está el en medio? No No Soy una basura Soy una mugre Soy literalmente una mugre Dame una muleta ahora Ay, pero no me alcanza Con dos No No, déjame No, déjame No, pará Pero Quiero hacerlo bien Al menos 7000 Necesito al menos 7000 Vamos Son siempre igual Le tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que pegarle al de la granada Al de la granada le tengo que pegar Y pum Y mato a todos Ok Ahí viene A la granada A la granada Ahí está Uy ¿Qué desbloqueé? No Toma, pájaro Saqué muchos puntos Ronda perfecta Saqué una S A ver Cómete Esta Esta Y esta Dame ¿Es al azar esto? Ah, ah, ah Es como abrir cajita No Mira Fantástico con ballesta común Aumenta la frecuencia del bono Al crear dardos un 20% Ay No me jodas que Tienen atributos Estas huevadas Tienen atributos Tienen atributos Tienen atributos Ashley le iba a estar como Fiona Mal Ashley le diciendo Che, ¿dónde está Leon? Y Leon ahí entrenando Con los... Nah, espectacular No sabía que tenía Pará, pará, pará No sabía que esto tenía atributos Maletín Aumenta la salud restaurada por hierbas verdes de un kit Aumenta la frecuencia del bono Al crear munición de pistola un 30% No sabía que tenían atributos Y ahora esto va a la derecha Ahí está Mirá Es malísimo el dardos igual, ¿no? Ah, vienen por rareza Ah, full god Y ya vendé No vende nada nuevo No vende nada nuevo Mejorar Reparamelo Siempre repará ¿Qué tengo para vender? Broche elegante Tomá Un anillo Nada más Ah, una víbora te puedo dar Tomá Voy de una víbora Voy de una víbora ¿Eso será todo, entonces? ¿Qué me conviene? ¿La mira láser? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? Jejeje No quieres ver La punición no parece tan buena Voy con esto La punición no es buena Es que no me deja ver las características del arma Voy con esto Ahora ¿Eso se lo puedo poner esta arma? Decirme que sí ¿Dónde está? Acá está ¡Ay, qué pequeñita! ¿Equipar? ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! Esto es mucho más lindo Esto es más lindo, puto Bueno, vamos a guardar Bueno, vamos a guardar Y lo vamos a sacar acá Vamos a sacar acá Porque ya he jugado un montón Y ya me duele Hasta la cabeza me duele Vamos a sacar la stream acá, chicos Porque yo hoy me tengo que acostar temprano Porque mañana me voy a descansar un rato a las sierras Así que tengo que dormir Porque tengo que conducir mañana Así que vamos a sacar la stream hasta acá El lunes Volvemos a aprender por la noche Tempranito Con mucho más recién ébil Y quizás Metemos un poquito de De contra and police Para los que nos están pidiendo Gracias por qué haces hasta el final Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan pasado lindo Va a llenar el video que dejamos en El canal principal Y el video que está subido también A Pasticlips el día de hoy Que es justamente La primera parte de Resident Evil Por si se la perdieron el día de ayer Así que nada Eso es todo por mi parte De este lado Les mando un beso Pásen un hermoso fin de semana Descansen mucho Los quiero Y adiós, guapitos Hasta el lunes No lloren por mí, Argentina Adiós Gracias por estar Los amo Los adoro Chau Ay, me rompí Hihi Adiós